Transmitiendo desde el norte de Chicago Los mejores programas en vivo La mejor variedad musical Y todo esto lo hacemos pensando en ti Me gusta el reggaetón, me gusta todo lo que toca Me gusta el merengue, me gusta la salsa, toda la música que toca Ya, 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 tú sabes, escucha esta misura porque suena de todo Dimensión Latina FM Tu radio por internet Desde una salsa, un bolero, un reggaetón o una ranchera Aquí tocamos de todo Dimensión Latina FM Tu radio por internet Y ahora Dimensión Latina FM Tu radio por internet presenta programación en vivo Estaremos transmitiendo a través del Facebook Live Comenzamos Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a nuestro programa Voces Migrantes Nuestra misión es simple Observar el fenómeno migratorio hacia los Estados Unidos Desde un aspecto meramente positivo Sin más preámbulo Los dejamos con nuestros anfitriones Comenzamos Comenzamos del mundo mundial, soy Miguel Ángel Sánchez y bueno, estamos aquí en Dimensión Latina FM, tu radio por internet y estamos muy contentos porque hoy estamos de manteles largos, hoy damos inicio con un nuevo programa un programa muy interesante y diferente que sabemos que te va a gustar hecho con mucho cariño, lleno de información muy importante temas de actualidad, entrevistas exclusivas, pero sobre todo traído a todos ustedes de ese gran, gran, gran periodista que es nuestro gran amigo Diego Giraldo queremos agradecer principalmente a las asociaciones que nos están apoyando, la Sociedad Cívica Mexicana de Linois, la Federación de Clubes Michoacanos de Linois, Casa Michoacán la Máquina Deportiva Federación de Clubes Morelenses Casa Guerrero de Chicago y el Club Amialco afiliado a la Federación de Guerrerenses de Linois a todas esas organizaciones muchísimas gracias por la confianza depositada en este nuevo programa para todos ustedes aquí en Dimensión Latina FM y bueno, pues sin más vamos a dar inicio con este primer programa y mando cámaras y micrófonos al estudio A con nuestro amigo Diego Giraldo, adelante Diego Migrantes, Miguel Ángel Sánchez, muchas gracias por estar con nosotros saludos, saludos cordiales a todo nuestro público a todos los que nos están viendo por esta plataforma digital Dimensión Latina FM tu radio por internet muchas gracias a nuestro ingeniero de sonido al mero mero, al propietario de esta plataforma digital Freddy Espinosa muchas gracias Freddy por permitirnos estar hoy debutando con este programa Voces Migrantes aquí en tu casa Freddy, muchas gracias gracias Diego la verdad que es un placer la verdad tenerte aquí a ti y a Miguel Ángel pues en este programa Voces Migrantes es un programa muy informativo así que esperemos que toda la gente pues se conecte porque es un programa que va a traer muy buena información así que gracias Diego no, gracias a usted Freddy nuestro ingeniero a partir de estas semanas que vamos a estar todos los miércoles a esta hora de 4 a 5 de la tarde y un programa que ustedes podrán estar repitiendo las veces que quieran porque lo vamos a estar poniendo en todas las redes sociales para que lo vean a cualquier hora del día y puedan disfrutar de la información que estamos dando porque nuestro objetivo es mirar el fenómeno migrante hacia los Estados Unidos desde un punto de vista meramente positivo ya no es momento de destruir ya no es momento de hablar solamente de las cosas malas es hora que contemos también lo bueno y por eso hemos creado Voces Migrantes gracias a nuestra productora incógnita nunca van a saber quién es pero es la incógnita la que va a estar hablando siempre sin que ustedes sepan de quién de quién se trata nuestra productora incógnita incógnita cómo está buenas tardes saludo cordial a nuestro público buenas tardes Diego y si estoy muy contenta porque podemos poner un grano de arena y dar información positiva no destructora para todas las personas que nos escuchen espero que nos sintonicen y una vez me siento muy orgullosa de estar compartiendo este evento tan especial a su lado que es usted un gran periodista muchas gracias y a nuestro gran amigo Michael Miguel Ángel Sánchez muchas gracias no pues muy bien la incógnita ella va a estar metiendo la cucharada va a estar preguntando va a estar interrumpiendo cuando sea necesario porque ella sabe muy bien ella es una experta en los temas comunitarios que vamos a estar tratando acá en Voces Migrantes tenemos unos patrocinadores que gracias a ellos es que este programa también llega a ustedes y pueden estar disfrutándolo tenemos organizaciones que nos auspician que ya Miguel Ángel desde el estudio número uno tuvo la oportunidad de nombrarlas pero también tenemos patrocinadores los que dan un aporte económico para que este programa pueda sostenerse Miguel Ángel dinos en el estudio número uno quienes son esos patrocinadores y por ahí derecho presentanos al primer invitado que ya puede ir pasando nuestro primer invitado al lado de Miguel Ángel para que lo presentemos y también cuéntanos quiénes son los patrocinadores mi querido Miguel Ángel en el estudio número uno así es Diego muchísimas gracias bueno pues también le agradecemos infinitamente por su apoyo a estos grandes patrocinadores que sin ellos no sería posible llevar a cabo este gran programa ellos son los magueyes la casa de las micheladas con sus dos direcciones el 7101 al sur de la Harlem en el suburbio de Bridgeview Illinois y en su dirección número dos los magueyes seafood and steak en el 4849 al west de la 79 street en Bourbon Illinois también agradecemos al abogado Manuel Cárdenas y asociados con sus dos direcciones en Chicago y en Guaquigan en Chicago los puedo localizar en el 2059 al norte de la avenida Western y en Guaquigan en la ciudad de Guaquigan los encuentra en el 319 norte de la County Street en Guaquigan Illinois ellos especializan en divorcios DUI casos criminales accidentes de trabajo inmigración bancarrota contratos de renta y servicios contables todo lo que tenga que ver con esos servicios con ellos los pueden conseguir también si usted tiene un negocio y quiere conseguir los productos más frescos en cuanto a frutas y vegetales se refiere pues le recomendamos que vaya con Francisco's Produce ellos están en el 6616 al west de la Higgins Avenue en Chicago Illinois también le recomendamos definitivamente Riviera Nayarit un restaurante que se dedica especialmente a la comida de mar mariscos y seafood ellos están en el suburbio de Beach Park el 11456 al west de la Wadsworth Road en Beach Park Illinois los mejores en mariscos y otros platillos tradicionales muchísimas gracias a todos y cada uno de los patrocinadores gracias por la confianza y bueno ya lo saben aquí lo están escuchando y quiero darle la bienvenida ahora a nuestro invitado muchísimas gracias al señor Ernesto Martínez representante de la Secretaría del Estado de Illinois pase por acá muchísimas gracias por acompañarnos de verdad que nos sentimos orgullosos nos sentimos honrados porque bueno básicamente usted viene siendo como nuestro padrino porque es el primer programa y mira nada más quien nos viene a padrinar toda una personalidad con la que vamos a hablar de muchísimas cosas ¿de qué vamos a hablar precisamente el día de hoy señor Ernesto? vamos a hablar de toda la función de la Secretaría de Estado representar al secretario Jesse White más Jesús Blanco para la comunidad hispana y hablar sobre qué beneficios tenemos en la Secretaría de Estado y qué trámite podemos hacer a través de la Secretaría de Estado hay que destacar que la Secretaría de Estado es la tercera más grande de los Estados Unidos con más de cinco mil empleados en todo el estado de Illinois ahí está y bueno pues muchos saben que vienen algunos cambios ahí en las licencias así es que de eso también estaremos hablando en un ratito más que nos acompañe ahí en la mesa junto con nuestro amigo Diego Giraldo Diego regresamos contigo gracias Miguel Ángel desde el estudio uno con Ernesto Martínez él es el encargado de asuntos latinos de la Secretaría de Estado de Illinois con el secretario de Estado Jesse White como él mismo lo dijo vamos a estar hablando de las funciones principales de la Secretaría de Estado de Illinois para toda la comunidad migrante para qué sirven cuándo tenemos que utilizar los servicios de la Secretaría de Estado pero de un tema muy importante mi querida incógnita que a usted le venía atormentando en los últimos días cuando estábamos organizando la estructura de este programa y son las licencias de manejo para indocumentados que realmente no se llaman así pero que el común popular de la gente las conoce como las licencias para indocumentados es un derecho que se pudo adquirir para la comunidad indocumentada de tener su licencia sin contar con un número de seguro social hace como 4 o 5 años ahora con Ernesto lo vamos a comentar cuando esté aquí en nuestra mesa de trabajo y es un tema que ya como que se olvidó como que ya no está en los principales programas ni en los periódicos ni en los noticieros en español en Chicago ni en los medios de comunicación pero todo el tiempo a la incógnita también nos están preguntando y a muchos de ustedes cómo hacen para adquirir una licencia de manejo cuando la persona no tiene un seguro social cuando no tiene una residencia legal en este país cuando es en pocas palabras indocumentada es importante eso Rosy ¿no? usted me lo ha dicho muchísimas veces hay mucha gente que le ha preguntado a usted sobre esto y pues qué importante que tengamos a Ernesto Martínez vamos a un pequeño corte vamos a mirar quiénes son nuestros patrocinadores en ese corte mientras Ernesto Martínez directamente desde la Secretaría de Estado de Illinois se ubica aquí con nosotros en la mesa de trabajo para comenzar ahora sí de lleno hablar sobre el primer tema que más les interesa a ustedes cómo adquirir la licencia de manejo para indocumentados y otros servicios que les ofrece a ustedes la Secretaría de Estado de Illinois y después tendremos el talento local una invitada muy especial una niña que es una intérprete extraordinaria que ya está en camino y ella va a encargarse también de darnos alegría con la buena música tradicional latinoamericana y mexicana que interpreta con una voz maravillosa vamos a un pequeño corte y regresamos con nuestro primer invitado con Ernesto Martínez ya volvemos ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en este programa Voces Migrantes te agradecemos mucho el valor de tu atención y te invitamos a que todos los miércoles a partir de las 4 recuerdes que tenemos una cita muchísimas gracias una vez más en nuestro primer programa y estamos muy contentos y muy orgullosos de poder traer toda esta información y bueno, pues hoy nos encontramos con nuestro primer invitado el señor Ernesto Martínez de la Secretaría del Estado de Linoise que ya está en la mesa de trabajo ahí con nuestro gran periodista Diego Giraldo para darles toda la información que él nos va a compartir así es de que sin más esto es Voces Migrantes ¡Adelante Diego! ¡Gracias! Miguel Ángel muy amable a ver Ernesto Martínez ¿Cómo le va? ¿Cómo estás Diego? Bienvenido Ernesto muchas veces hemos compartido mesa de trabajo desde diferentes programas donde ¿Cuánto llevas tú ya en la Secretaría de Estado de Illinois? Ya llevo 16 años 16 años hemos compartido con Ernesto desde por allá cuando se fundó Al Paredón con Diego Giraldo en el 1450 de AM posteriormente con Vicente Serrano en Sin Censura muchísimas veces cuando compartía yo micrófonos con Vicente Serrano que hacemos un gran programa en Sin Censura y en muchos otros programas en periódicos Ernesto Martínez siempre colaborando con la comunidad latina hagamos un poquito de historia Ernesto antes de eso quiero decirles que ustedes nuestro público si tiene alguna duda o quiere preguntar algo sobre la Secretaría de Estado sobre la licencia de manejo pueden llamarnos a la cabina en vivo Freddy nuestro ingeniero ¿Cuál es el teléfono de la cabina donde la gente podría llamarnos en caso de que quiera salir al aire y preguntar o tener algún interrogante? ¿Cuál es el teléfono Freddy? Claro que sí Diego es el 773-681-0047 y ahí está saliendo en pantalla para que la gente nos pueda llamar y pueda hacer sus preguntas Bueno si no nos llaman es porque todo está quedando plenamente claro pero si no pueden llamar y obviamente van a salir al aire y preguntarle directamente a Ernesto Martínez el encargado de Asuntos Hispanos de la Secretaría de Estado de Línea Ernesto hagamos un poquito de historia ¿Cuándo fue que se dio lo de la licencia de manejo? Hace cuatro cinco años ¿No? Sí pero eso tiene más historia Diego Claro desde Miguel del Valle mucho más atrás No pero es que esta licencia mal llamada para el inmigrante fue producto de una necesidad inclusive te cuento la anécdota el presidente de la Mitsubishi estaba en una cena con el secretario y le pregunta al secretario cómo su esposa podía obtener una licencia si ella no tiene seguro social pero tiene visa para estar aquí porque tú sabes que el presidente de la Mitsubishi solamente vino como ejecutivo para trabajar aquí le dan permiso de trabajo a él pero a su esposa no ni a sus hijos y entonces ahí nace esta licencia temporal para ejecutivos y comerciantes y gente que trabaje temporalmente para los familiares de los peloteros para los familiares de los diplomáticos de ahí que esta licencia nos sirve a nosotros porque no puede descubrir si la persona es legal o no es legal nosotros nosotros en el 2012 lo que hicimos fue ampliar ese panorama y en meter a las personas que no tienen obvio las anteriores no tenían seguro social tampoco pero que no tienen una estadía legal con una visa todavía entonces ahí se amplió ese grupo en el 2012 y ya el bebé que estaba gateando ya sirvió de experimento para poder tener el Real ID que es que nosotros servimos a la Secretaría de Estado para poder incorporar lo que estamos metiendo ahora en el 2019 que es el Real ID ¿por qué digo esto? porque nosotros fuimos los primeros que nos recibíamos la licencia luego nosotros teníamos que esperar dos semanas o tres semanas que nos llegara la licencia por correo eso nos permitió y ese sistema es el que está operando actualmente esta licencia para mí es un orgullo haber sido trabajado con ellas desde un principio y ser como es el bebé de la Secretaría de Estado para nuestra comunidad hispana sobre todo a veces la menospreciamos porque dice no valió para identificación pero si no tuviera ese rótulo esta licencia fuera parte de la ley de identificación y entonces tendría que compartirse su información con los organismos federales claro pero ¿cuándo fue que se dijo ya se puede sacar la licencia hace cuatro o cinco años en el dos mil doce bueno en esa época eran miles y miles de personas las que tenían que sacar la licencia y discutíamos y discutíamos Ernesto en un programa de aquel entonces que cómo iban a ser ¿no? para llegaba la gente en bola todo el mundo miles y miles de personas y que no iba a ser posible sacar licencias a tanta gente fue un boom fue la moda todo el mundo quería tener la licencia todo el mundo quería tenerla y te acuerdas que era un cita que tenían que estar como dos meses para obtenerla y ahorita eso fue superado a eso quiero ir en esa época decíamos Ernesto pero ¿cuándo va a ser posible? ¿cuántos años tienen que pasar para que nos pongamos al tiro a la medida para que ya casi todo el mundo la tenga? la pregunta es en este momento a 15 de mayo del año 2019 ya se han dado miles de licencias ya estamos más o menos al tiro para que la gente no esté esperando tanto tiempo para una cita y para que no haya tanta congestión ya no hay cita ya usted puede ir directamente a la Secretaría de Estado a tomar su licencia en estas oficinas que dan la TIDRIEL lo que quiere decir que ya se fue sacando todo se fue evacuando la única excepción es la que está en la Eston y la que está en la 290 ¿por qué? porque estas dos son las más concurridas a nivel nacional ¿en esas hay que sacar cita o no se saca? hay que sacar cita pero te la dan para el día siguiente prácticamente es como que sí para tenerle el puesto aguardado cuando venga porque es para el día siguiente es decir no tienes que esperar una semana ni nada usted se mete en el ¿por qué? ¿por qué dicen tenemos que tener cita en estas dos oficinas? porque es la oficina que es diariamente la que está más ocupada porque viene todo el mundo a hacer su su licencia por primera vez es la que está más cercana son muy muy es más te digo la de la Eston Bate Récord casi siempre tenemos mínimo mínimo tenemos 600 personas diarias bueno si la incógnita tiene alguna pregunta o si Miguel Ángel nuestro confitrión tiene alguna pregunta o nuestros televidentes o quien nos ven y nos escuchan nuestro público quiere llamar en vivo ahí está el teléfono en la pantalla para que nos llamen y si tienen alguna pregunta no hay problema aquí lo más importante es que usted que nos está viendo y que es indocumentado que no tiene un número de seguro social que no tiene una residencia legal permanente en este país pueda sacar su licencia que se llama licencia TDBL pero que nosotros le decimos licencia para indocumentados y así la bautizamos y así se quedó que usted pueda tener su licencia y que esa licencia le pueda servir para manejar en el estado de Illinois ahora nos va a decir Ernesto Martínez qué es lo que usted tiene que tener a ver si usted no tiene documentos tenga lápiz y papel y apunta y sepa dónde tiene que ir y qué es lo que tiene que tener para que pueda tener su licencia obtener su licencia de manejo para usted que no tiene documentos a ver la incógnita tiene una pregunta nuestra productora que le preguntamos a Ernesto Martínez bueno mi pregunta es en realidad aquí nuestra amiga Rosy quería saber por qué muchas veces la gente que viene de vacaciones de México teniendo su pasaporte su visa y traen su licencia de manejo de México obviamente muchas veces la policía los para y no les valen esa licencia yo sé que deben de darle honor a esa licencia aquí en el estado de Illinois no sé si en Estados Unidos pero aquí en Illinois yo sé que mientras estén en visa pueden usar esa licencia cuál es la respuesta esta incógnita está en todo usted está aquí gracias a ella la incógnita es la que produce el programa y hace que todos los invitados estén aquí en la mesa nosotros solamente desarrollamos el plan pero es una buena pregunta si es una pregunta de incógnito si esta es una buena pregunta para clarificar varias cosas uno la policía tiene todo el derecho de pararte lo que no tiene derecho es a no validarte la licencia que tienes de pararte si cometes una infracción si cualquier cosa te puede parar pero y lo que si no está bien es que si tú vienes a este estado en el estado de Illinois usted puede manejar con su licencia de su estado natal o del país de donde usted viene por el tiempo que valga su I-94 si es turista si viene de Nueva York solamente tiene 90 días pero si viene de otro país es válida su licencia hasta la I-94 hasta el permiso de estadía en este país el papelito blanquito que dan ya no sé ya ahora ya ahora es por internet pero eso es válido entonces lo que tenemos que decirle a nuestros familiares y a nuestros amigos es que estén pendientes y el que aquí siempre van a tratar de acuérdense que el que tengas un uniforme o que tengas estén vestidos de autoridad algunas veces no conocen todas las normas de ley y sobre todo las cuestiones que para nosotros es obvia de inmigración ellos para ellos es totalmente nuevo no lo conocen porque ellos asumen que todos son ciudadanos y todos son ojos verdes y todos tenemos tenemos el mismo derecho y tenemos para votar y ese tipo de cosas te doy una anécdota cuando yo llegué a la Secretaría de Estado uno de los errores que se cometía era que se inscribían muchos inmigrantes para votar pero era porque le preguntaban usted es residente ya you resident entonces resident es green card la residencia entonces lo más lógico era preguntar usted es ciudadano allí ya uno se para y dice entonces con esto quiero decir que si si usted le dan un ticket teniendo su licencia y tu y 94 usted puede apelar y mandar copia de eso y no tiene que pagar absolutamente nada de esa licencia y cuando usted venga no tiene ningún inconveniente pero hay que saber manejar el sistema eso es lo que yo creo que es y por eso que siempre he admirado a Diego porque no solamente es dar la información es solamente entrenarnos a como nosotros exigir nuestro derecho y yo creo que en los últimos ocho años en el último periodo se perdió todo lo que era una 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 doctrina en los inmigrantes ¿por qué? porque cuando tú llegabas aquí tú sabías a qué te atenías tú sabías que te daban un papelito de cómo enfrentar inmigración eso la comunidad lo ha perdido en los últimos ocho años pero lo importante es una cosa Ernesto que yo creo que seguimos divagando en lo mismo y yo no sé si le está quedando claro a la gente si yo tengo esa licencia TDBL la licencia que conocemos para indocumentados ¿puedo estar tranquilo? ¿puedo manejar en Illinois tranquilo sin que la migra me agarre porque no tengo licencia o que la polimigra o la policía que sea muy canija te mande a ti y te mande para la migra y ellos abriguen que tú no tienes papeles o sea tener esa licencia y manejar con esa licencia te da esa tranquilidad de que vas a poder estar sin tener ningún problema o no a ver Diego vamos a diferenciar porque si no para qué tenerla aquí la migra la migra solamente puede estar o en el aeropuerto o cuando van a hacer allanamiento directamente en Illinois por fortuna ¿no? en Illinois por fortuna no manejan la parte de tránsito pero recuerda que hubo un momento difícil de años anteriores donde inclusive algunos policías canijos mala onda se atrevieron incluso de Illinois se atrevieron a mandar a las personas a la migración ahí se presentaron diferentes discusiones se hizo Chicago Ciudad Santuario y Chicago Illinois se han caracterizado por fortuna por ser uno de esos estados y Chicago Ciudad en el país que es buena con los inmigrantes la policía de Chicago y la verdad tengo que decirlo y aprovecho es una gran policía no es perfecta pero es una policía muy amigable con la comunidad inmigrante definitivamente Chicago es una de las mejores ciudades para vivir en este país cosa que no pueden decir la gente que vive en el estado de Texas o en el estado de Arizona por ejemplo entonces teniendo en cuenta que Chicago y Illinois son estados y una ciudad amigable con los migrantes que la policía de Chicago no es polimigra aunque si él quisiera lo hace el que se llama la onda lo hace pero por fortuna la mayoría no nuestra gente puede estar tranquila con la licencia TDBL para indocumentados puede estar tranquila para manejar puede estar tranquila completamente esa es la respuesta eso es lo que puedes manejar en todo el estado de Illinois y en todos los estados que la acepten hasta ahorita no he conseguido ninguna queja ningún he recibido ningún inconveniente de que puede viajar de aquí a por ejemplo a Miami hayas tenido algún inconveniente no hay antecedentes no hay antecedentes en ese aspecto o sea que está funcionando está funcionando y te digo más los mariachis son los únicos uno de los que yo siempre traigo de ejemplo porque tú sabes que los mariachis tienen muchas fiestas anteriormente te paraban y perdías cinco mil dólares en la noche o diez mil dólares no tenías que ir de aquí a Guaquín de Guaquín en Chicago a otra parte y entonces si te iban un poco rápido a esa velocidad ahora no ahora te dan el ticket lo pagan los doscientos dólares y siguen dando la presentándose y no pierden tengo una pregunta de uno de nuestros oyentes por medio del Facebook nos dice Juan Carlos Serafín dice aquí está mi pregunta ¿qué tan eficiente ha sido el programa de TVDL de su implementación al día de hoy? yo creo que lo acabamos de decir pero eso es lo que pregunta Juan Carlos Serafín gracias Juan Carlos Serafín por estarnos escuchando dice ¿qué tan eficiente ha sido el TVDL? un ejemplo es los mariachis los mariachis perdían diez mil cinco mil dólares en una noche porque no podían ir a hacer su esa es la respuesta y no hay antecedentes y no ha habido antecedentes a nadie han mandado para la migra por presentar la licencia para indocumentados no hay antecedentes de eso aquí no en Illinois no que es lo que nos importa porque esta licencia es para Illinois una pregunta interesante no sé si la incógnita tenga alguna pregunta o si yo creo que si nuestro ingeniero nuestro amigo Miguel Ángel quiere hacer una pregunta a ver Miguel Ángel este tema es muy importante Miguel Ángel tanta gente que nos ha preguntado a lo largo de los años ¿cómo manejar sin documentos legales en el estado de Illinois? yo estoy recibiendo también aquí algunas preguntas y una de las preguntas que me bueno tengo dos pero yo creo que ahorita la más acertada en este tema es ¿esta licencia también sirve para abordar un avión y viajar en vuelos domésticos? no esta licencia dice claramente tiene un rótulo que dice no válido para identificación y no puedes utilizarla para viajar en avión ni puedes utilizarla para votar ni puedes utilizarla para comprar armamento ni puedes utilizarla para entrar a edificios federales solamente te sirve para manejar y poder pasar vacaciones y a buscar a tus hijos buscar a tu y a la iglesia y a la escuela es decir y al trabajo esa licencia es para para lo que es eso es muy importante entonces bueno pues ya lo escucharon esperemos la segunda pregunta no te vayas no te vayas Miguel Ángel pero para tranquilidad una cosa para poder viajar tampoco necesitas tu ID para poder viajar a nivel nacional presenta tu pasaporte en el aeropuerto ahí en la aerolínea y te trepas no hay ningún problema es la ventaja de estar en Illinois es que no estamos en Texas ni en Arizona donde tú ves a los de gorra azul ahí a los de inmigración pendientes de ti en Chicago no pasa eso esta licencia esta licencia que estamos hablando para la gente que no tiene los documentos legales pueden viajar a lo largo y ancho del país ¿verdad? no tienen no tienen restricciones la licencia o solamente es en la manejar terrestre te refiero pueden manejar en todo el territorio de Estados Unidos pueden manejar libremente siempre hasta ahorita no hemos tenido inconvenientes siempre le decimos a las personas que averigüen si el estado tiene alguna restricción con cierta con este tipo de licencia porque no somos los únicos que la tenemos pero la licencia aparece en el libro que se le da que tienen todas las oficinas de emisión de licencia y dice valga la redundancia y dice que son aceptadas entonces no hay inconveniente hay muy hasta ahorita yo no he visto ningún inconveniente ni me ha recibido quejas al respecto claro bueno y pues si me permites Diego la segunda pregunta que se sale un poquito pero también es muy importante aprovechando que tenemos aquí al señor Ernesto Martínez vienen cambios en licencia viene el Real ID que nos puede decir mucha gente está preocupada mucha gente tiene dudas tiene temores no saben qué va a pasar no saben exactamente yo creo que ha faltado un poquito de información para que la gente sepa cómo va a funcionar esto del Real ID para el próximo año esa es una excelente pregunta porque yo por ejemplo tengo ID del Estado entonces el mío ahora va a ser un Real ID no vamos a clarificar el Real ID es un nació a través de los hechos del 2001 de los actos terroristas a través de la ley patriota se estableció una ley de identificación en el gobierno en el gobierno de George W. Bush por el 11 de septiembre cuando las torres gemelas es la ley de la ley patriota entonces los gurús que salieron en ese momento dijeron que había que hacer una identificación nacional como si hiciste el seguro social y fue aceptado por la mayoría de los estados Illinois es uno de los últimos tres que se adhiere a este sistema porque uno era para la parte de presupuesto y dos porque teníamos muchos inmigrantes en este estado se han pasado cuantos años después del 9-11 y apenas vamos a tenerlo por fortuna y hemos retrasado hasta que pudimos aprobar la ampliación de la TDBL en la tener la licencia para personas que no tenemos documento todavía cubierto esto entonces no podíamos dejar a los ciudadanos de Illinois como ciudadanos de segunda porque es tradición que usted no necesite utilizar para los ciudadanos americanos o los residentes utilizar el pasaporte para vuelos internos solamente con su licencia usted podía abordar un avión o con el ID estatal el que yo tengo por ejemplo el ID estatal ahora se requiere una identificación que se llama Real ID ¿para qué? para abordar el avión para abordar el avión para cargar armamento para ir a votar para comprar para ir al edificio a ver entonces la persona que no tiene documentos legales y en este momento puede abordar un avión a nivel nacional con el mero pasaporte ya no lo va a poder hacer no eso queda igual eso queda igual para que no se me asuste la gente la tradición es que los ciudadanos y residentes permanentes o los que tienen un ID de Illinois que con el seguro social para decirlo o el stand del ID para decirlo de esta forma podían abordar con el stand del ID y no con el pasaporte esa es una de las diferencias entonces ahora para poder abordar el avión tienen que utilizar esta identificación que se llama Real ID que tiene otros niveles de seguridad aquí en Illinois hubo personas que se opusieron a tenerse Real ID no solamente los residentes sino personas ciudadanas dicen ¿para qué yo voy a compartir mi información? entonces ¿es obligatorio tener el Real ID o no? no entonces en Illinois va a estar el stand del ID y el Real ID eso sí si usted quiere viajar por avión tiene que usar su Real ID ahí sí lo tiene que tener a ver ejemplo si yo voy a viajar a nivel nacional o cualquier persona que tenga un ID estatal legal estándar normal que hemos tenido ese esmerito solito ya no le sirve tiene que presentar el Real ID para ir aquí a Miami o al pasaporte o el pasaporte americano no el pasaporte de tu país ah yo puedo presentar el pasaporte de mi país Colombia y mi ID de Illinois sin el Real ID yo quería tú eras venezolano ahora vamos ahora vamos a hablar de eso estoy muy preocupado por lo que está pasando en Venezuela entonces no es obligatorio podemos presentar el ID y el pasaporte lo único es que ya necesita el pasaporte además del ID sí aquí en Illinois van a existir ustedes es para que el Real ID es una bobada bueno le podíamos teníamos que darle la opción perder el tiempo sacar eso teníamos que darle la opción al ciudadano que quieran usarlo sobre todo los jóvenes es muy práctico porque votan el pasaporte y es mucho más caro pero entonces prefieren que el Real ID se te pierde tú pagas 5 dólares nada más por renovarlo por sacar la copia para el pasaporte tienes que pagar 120 dólares para que te lo cambien entonces no sé si hay una diferencia sobre todo en los jóvenes o personas como yo que son descuidadas que votan todo claro eso suele pasar vamos vamos Ernesto vamos a hacer un pequeño corte y mientras mientras se 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 prepara nuestra invitada especial de talento local para que nos traiga una melodía con esa hermosa voz ya la van a ver quién es mientras seguimos con Ernesto Martínez seguimos con la productora incógnita y seguimos también con con nuestro co-anfitrión Miguel Ángel vamos a un pequeño corte ya regresamos estamos en Voces Migrantes gracias a Dimensión Latina FM tu radio por internet por estarnos prestando la casa para hacer este programa todos los martes de 4 a 5 de la tarde ya volvemos gracias a Dimensión Latina FM ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que lo estén aprovechando ya Freddy nos dio los números en cabina en un momentito más nos los va a volver a dar si gustan llamar pues estamos con las líneas abiertas y agradecemos una vez más el gentil patrocinio de ¿Quién hace posible que este programa llegue a todos ustedes? ellos son los magueyes la casa de las micheladas con sus dos direcciones 7101 al sur de la Harlem Avenue en Bridgeview Green Oys y los magueyes Seafood and Steak 4849 al West de la Avenida 79 en Burbank, Illinois también a servicios legales del abogado Manuel Cárdenas y asociados con dos direcciones en Chicago 2059 al norte de la Western Avenue y en Waquigan 319 al norte de la County Street en Waquigan, Illinois Ellos especializan en divorcios DUI casos criminales accidentes de trabajo inmigración bancarrota bienes raíces servicios contables en fin todo eso y mucho más lo encuentran con ellos también señor negociante si usted necesita los productos más frescos en frutas y vegetales le recomendamos a nuestros amigos de Francisco Produce ellos están en el 6616 al West de la Higgins Avenue en el norte de la ciudad de Chicago y bueno si de comida de mar se trata vayan directamente a Rivera Nayarit mariscos seafood y todo lo que usted le gusta 11456 al West de la Wadsworth Road esto es en Beach Park Illinois adelantito de Waquigan para que se ubiquen un poquito más muchísimas gracias a todos ustedes nuestros gentiles patrocinadores bueno pues seguimos entonces ahora vamos a pasar a la etapa del talento el talento local el talento latino se hace presente aquí en Voces Migrantes y hoy llega a través de la voz de una señorita que bueno yo la conozco desde niña pero ya está una señorita y una de las mejores voces aquí en Chicago con ustedes la presencia de Katy Navigato adelante Katy bienvenida ahí está Voces Migrantes Katy Navigato Dimensión Latina FM ¡Gracias! 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 Un amor correspondido Bajo la sombra de un árbol hay compás en mi guitarra canto alegre este guapango porque mi vida se acaba y quiero morir danzando como la cigarra ay 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 lalalala ay lalalala ay ay Y quiero morir cantando como mueren las cigarras Muchísimas gracias Katy, gracias por acompañarnos Y bueno, en este primer programa de Voces Migrantes en Dimensión Latina FM No te vayas, no te despedimos, te quedas con nosotros Pero vente, acompáñame, vamos con Diego y con el señor Ernesto Martínez De la Secretaría del Estado de Illinois Que ya están listos para entrar ahí en la mesa de redacción Adelante Diego Gracias a nuestro co-anfitrión Miguel Ángel Sánchez Un gran locutor, lo conocemos hace muchos años Tiene la herencia de Mike, de Mike Sánchez, su papá Que en paz descanse Gracias a nuestro co-anfitrión Miguel Ángel A ver, tenemos la llamada de la semana Pero parece que no nos contestó, ¿no ingeniero? Tenemos la llamada de la semana No nos contestó, vamos a seguir intentando Ingeniero, cuando conteste nos hace la seña O nos dice para entrar Tenemos poco tiempo, tenemos 10 minutos Ojalá nuestra producción nos regale 5 minutitos más No sé si se puede porque empezamos 5 minutos tarde A ver, rematemos ya con Ernesto Martínez El encargado de asuntos hispanos De la Secretaría de Estado de Illinois Con el Secretario de Estado Jesse White ¿Cómo es José Blanco, no? Jesús Blanco Jesús Blanco, Jesse White ¿Qué nos falta por decir Ernesto Martínez? Si algo se nos quedó Ustedes pueden llamarnos Comunicarse con nosotros por las redes sociales A nuestro Facebook Por cualquier medio donde nos puedan encontrar Y nos hacen más preguntas Y nosotros vamos a volver a traer a Ernesto Martínez Sobre todo que quedamos con un programa pendiente Para hablar de la situación de Venezuela Que usted es venezolano Y es tan preocupante Y le preocupa tanto a latinoamericanos Después, en próximas semanas Estaremos invitando a Ernesto Para hablar de su país De su lindo país Venezuela Que lamentablemente está azotado Y destruido por el socialismo Que lo que toca lo acaba Pues es lamentable lo que está pasando en Venezuela Pero bueno Hay un lema que me impactó Que dice El socialismo te quiebra las piernas Para después darte la muleta Porque tú le des las gracias Porque te des la muleta Es impresionante Con todo respeto De muchos amigos que tengo Que son socialistas Se respetan profundamente Pero particularmente yo Y muchos Una gran mayoría de quienes nos escuchan Estamos en contra del socialismo Somos democráticos Nos encanta la democracia Pero volvamos al tema ¿Qué nos falta por decir De las licencias de manejo Para personas indocumentadas O licencias TDBL? Bueno Primero que estas licencias Son para los que viven en Illinois Y que han aportado Hacen aporte a este gran estado Por ello es que se le exige Que tenga un año viviendo En el estado de Illinois Eso es como Cuando lo va a sacar la primera vez Una prueba de dirección Y la matrícula consular O el pasaporte de su país Son esos tres simples requisitos Solamente es Uno Que pruebe que tienes viviendo un año En el estado de Illinois Que esto puede ser muy fácil Con una cuenta de banco O con el Con un bill de comer O de people gas O de people gas O cualquiera O de teléfono ¿Una carta cualquiera no sirve? No ¿Tiene que ser carta de banco? Y tú sabes lo bonito De esta licencia Que Diego Que tú a ti te consta Esta licencia No nos pueden Engañar Porque esto nació De la comunidad Porque la comunidad Era que nos decía Pero no pida esto Porque esto no lo tienes No pidas esto Porque esto no lo tienes Pero Esto nació de la comunidad Y por eso es Que es tan fácil De obtenerla Y tan fácil De poder Aplicar por la licencia Y tener Y poder Manejar libremente Y pueda usted ir Tranquilamente a la universidad Al trabajo De vacaciones Es decir Esta licencia A pesar de los detractores Porque dice No válido Para identificación Es lo que nos está salvando ahorita Que nos completamos La información Con el departamento federal Pero si es válida Para manejar Que es para lo que la necesita Para lo que la necesita Y eso es lo que Uno ha visto Con los mariachis No nos contestó La llamada de la semana Parece que no nos ha contestado A ver Si la incógnita Tiene alguna pregunta más Para Ernesto Martínez A ver si tenemos tiempo De escuchar otra canción De Katy Si de pronto Nuestro co-anfitrión Tiene alguna otra pregunta Intentamos otra vez llamar Para ver si nos contactamos Con el invitado De la llamada de la semana Quedó de contestarnos Pero pues Algo pasó No nos está contestando A ver si tenemos tiempo De hablar con él todavía Tenemos unos cinco minutos Me imagino que podemos Extendernos cinco minutos más Sí, productor Ingeniero Tal vez nos podemos Estar hasta las cinco y pico A ver Incógnita ¿Qué pregunta tiene Incógnita? Yo la verdad Simplemente agradecerle Que haya venido La información Fue muy Acertada para nuestra Comunidad Y claro que nos debe otra entrevista Porque es un tema Muy largo No, la Secretaría Tiene muchos Es más Le voy a dar una pildorita Para que vaya haciendo su tarea Uno es Que apostillamos los documentos ¿Usted sabe lo importante De apostillar los documentos? Y esto Apostillar estos documentos Cuesta solamente dos dólares Y hay compadres Que cobran Ciento cincuenta Por apostillar un documento Porque tienen un sello dorado Y a mí me costa Increíble, ¿no? Y me costa ¿Y ustedes lo hacen en cuánto? En dos dólares Y entonces la gente Que espera que no va A la Secretaría de Estado Ernesto Martínez Es muy buena onda ¿A qué teléfono Lo pueden llamar a usted, Ernesto? Cualquier persona Porque usted le ayuda A todo el mundo Y si habla español Pues usted los considera A todos sus hermanos ¿Qué teléfono hay Para llamarlo a usted? Y es que no solamente Le ayuda Ustedes me están pagando Mi salario Yo soy un funcionario público Exactamente Yo me debo a ustedes Muchas gracias Muchas gracias En nombre de la comunidad ¿Cuál es tu teléfono? O donde te pueda llamar Oh, ok ¿El privado o el público? El que usted le quiera dar A la gente Ok El 312-814-8284 312-814-8284 Por favor Cuando llamen Dejen claro Su número de teléfono Y el nombre Porque usted dice Llámeme Y entonces ¿Cómo lo llamo Si después no tengo El número de teléfono? Bueno Quédense con nosotros Ernesto Vamos a la llamada De la semana Tenemos 10 minutos Más de programa Tardos un poquito más Vamos a tocar el tema De la semana Muy interesante Con la llamada De la semana Vamos con ella A continuación La llamada De la semana En voces migrantes Bueno Ya lo tenemos listo La pregunta Es ¿Por qué No hubo Desfile Del 5 de mayo Tradicionalmente Como cada año Se realizaba En la avenida Cermaca Este año El 5 de mayo Cayó en domingo No hubo Desfile Por la calle Cermac Y mucho menos Festival Tradicionalmente Organizado Por la cámara De comercio De la Cermac Y por Casa Puebla Héctor Escobar Bienvenido A voces migrantes ¿Por qué No hubo Desfile De 5 de mayo Este año En Chicago Héctor Buenas tardes Diego Y buenas tardes Al auditorio Nuevamente Pues Diego Mira No es secreto Que Que el Juansejal Cárdenas Y su familia No le corresponde ¿Y qué es lo que pasó? ¿Cuál es la pelea De verduleras? ¿Cuál es la pelea De lavadero? ¿Qué es lo que pasó? ¿Está peleando usted Con el concejal? ¿O qué ocurrió? ¿Por qué no hubo desfile? En resumen Mira Diego Finalmente Son varios años Ya de que el concejal Se ha opuesto A que nosotros Hagamos El desfile Y el festival Inclusive Hay documentos Hay cartas Que he enviado A los medios De comunicación Donde él Con su firma Y no lo niega Que sí se opone A que El festival Al festival Desfile Del 5 de mayo Pero Este No se opone A que sus amigos Sus familiares Lo hagan Entonces nosotros Optamos Por cancelarlo Viendo la situación En que nuevamente Este El concejal Quería manipular El desfile Optamos Por cancelarlo ¿Le dieron el permiso O no? El 5 de mayo Definitivamente Lo cancelamos El año pasado Y lo cancelamos Este año Que cayó El domingo 5 de mayo Héctor ¿Le dieron el permiso O no? ¿El concejal ¿Le dio el permiso Para el 5 de mayo O no se lo dio? Mira No necesitamos El permiso Del concejal Para hacer El desfile ¿Ok? ¿La policía? El concejal Lo que nos bloquea Nos bloquea En la cuestión Del 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 festival Porque ahí Si tiene cartas En el asunto Él es parte De Que se cree dueño Del parque Douglas Entonces Él manda Documentos Manda cartas A eventos especiales Bloqueándonos El festival ¿Por qué? ¿Qué aduce El concejal O la autoridad Que es el concejal Obviamente ¿Qué aduce Para no hacer El festival En el parque Douglas? Pues mira Él Dice Y es Específico Que él Tiene El lado Oeste Del Douglas Park Y por lo que se cuente Se necesita un permiso De su parte Para que el festival Se lleve a cabo Entonces Y con eso Bloquea el festival Pero mira O todos Todos coludos O todos Rabones Yo no sé Como es que Ustedes dicen Los mexicanos Pero Si no permiten Hacer el festival De Douglas Park Pues tampoco Pueden hacer Otros festivales ¿No? Como uno de rock Que hace muy famoso Y todo Bueno Mientras sean A su modo Mientras sean A modo del concejal Todo está bien De este Rial Fest Que es a su beneficio O beneficio De su familia Tienen puestos Venden cerveza Allá adentro Rial Fest No trae nada de cultura Y a ese sí A ese sí Hasta se dobla Y da todo Por ese festival Que corrieron Ese festival Del lado norte El concejal Maldonado No quiso más Este festival Pero como vio Que era algo Donde iba A poder agarrar Dinero el concejal Pues inmediatamente Lo agarra ¿Cuál concejal? ¿Cuál concejal? ¿A cuál concejal Se refiere En lo último Que dijo usted? Porque Roberto Maldonado No quiso aceptar El festival Y entonces Usted dice ¿Qué concejal Se aprovechó? Claro Vio que había Una oportunidad Entonces Él mismo Les propuso Le propuso A los de Royal Fest Que se fueran Al Douglas Park Pero mira Pero ¿Quién? ¿Quién Héctor? No queda claro Al público ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién le propuso Que se fueran A su comunidad? El concejal Jorge Cárdenas Que llegara Que les ofrecía El parque Para que ellos Estuvieran ahí Hicieran este festival Que son lo único Que trae drogas Y alcohol Ahí A la comunidad mexicana Porque Es una comunidad mexicana 100% Claro Yo no sé Si la incógnita Tenga alguna Alguna pregunta Para ser Héctor Escobar Intentamos comunicarnos Desde esta semana Con el concejal George Cárdenas Para que pudiera Tener réplica Para que pudiera Estar conversando Con nosotros Aquí en Voces Migrantes No tuvimos la fortuna No tuvimos la fortuna De comunicarnos Con él Esperamos Que si está Escuchando O que si va A escuchar El programa En las redes sociales Y el concejal Con muchísimo gusto Con concejal George Cárdenas Somos conocidos Obviamente Usted puede venir aquí A esta mesa de trabajo Puede hacer una llamada Puede hacer una réplica La próxima semana Cuando usted estime conveniente Para contestarle A lo que está diciendo Héctor Escobar Activista comunitario Que por muchos años Por décadas Ha hecho el festival Y ha hecho principalmente El desfile del 5 de mayo Sobre la calle Cermac Y que está diciendo En este momento Aquí en Voces Migrantes Que por culpa de usted Concejal George Cárdenas No lo pudo realizar Es lo que está diciendo Héctor Escobar Ojalá que podamos Comunicarnos con el concejal George Cárdenas Si no hoy Porque ya se nos acabó El tiempo Pues más adelante Incógnita ¿Qué tiene para preguntar Incógnita Don Héctor Escobar? A ver No, simplemente Que traten de unirse Y que hagan algo bueno Para la comunidad Porque los pleitos Traen desunión Y nosotros estamos Muy lejos De nuestros países Como para estar Como perros y gatos Aquí debemos de estar Como una comunidad Unida Y respetable Lamentable Incógnita Que haya un servidor público Lo dice Héctor Escobar No lo está diciendo Voces Migrantes Ni esta mesa de trabajo Lo está diciendo Héctor Escobar Ustedes lo están escuchando Lamentablemente Que haya este tipo De controversias Con un servidor público Con un hombre Que pues Supuestamente es amigo De nuestra comunidad Y de su comunidad Como el concejal George Cárdenas No, incógnita Pues sí Pero cuando la gente Se une Son fuertes No importa Quien sea Pueden pelear Y pueden hacer Lo correcto No pelear Perdón Deben de dialogar Héctor Escobar Entonces el domingo Pasado Día de Madres Porque se programó Eso era un desfile En la calle Cerma Que se llevó a cabo O no El desfile Era desfile El 5 de mayo Cancelamos El 5 de mayo Que caía El 5 de mayo Precisamente Domingo Entonces ellos Pensaron Vieron la oportunidad La avaricia Los ciega El poder Los ciega Y realmente Pensaron Que nada más Es agarrar Y invitar Gente para que Participen En el desfile Pues mira Otro fracaso No es el primero Es el tercer año Que hacen Un evento Dos años En Larcher Este año En la Cerma Que acapararon Nuestra ruta De la Damon Y la Cerma Hasta el Marshall Boulevard Pues mira Todo un fracaso Un fracaso Para el concejal Un fracaso Para el organizador Que se llama Organizador Este Ramírez González Porque no había Más que Era un desfile Fantasma Yo le llamo Una manifestación Porque Que es eso Que ponen La bandera De México Ahí al frente Luego Este Una bandera De De la América O sea Yo sé que eres Americanista Este Diego Pero el punto No es de que No es una cuestión Cultural No es de deporte O se ponen Pueden desfilar A un grupo Deportista Pero no encabezando Un desfile Tan Tan cultural Ya me balconeaste Diciendo que soy Americanista Entonces Realmente aquí Que trataron de hacer O sea Un autobús Viejo ahí De no sé Que compañía Héctor Ese era Festival 5 de mayo Ese era un festival 5 de mayo Porque fue el día De madres Perdón Era un festival 5 de mayo Un día de madres ¿No? Pues sí Por eso te digo Que les falla Ya la avaricia Les llega A los tiempos No saben Que tantos años Viviendo aquí Que no saben Que el segundo Domingo de mayo Es el día De las madres Hay que honrar A nuestras madres Entonces fue el desfile 5 de madres Yo como sí tengo Madre Yo la honré Y aquellos Que quisieron Hacer un desfile Que no tienen Madre Aparentemente Pues allá Fueron a hacer Ridículo Y mira Ahí está Yo le llamo Karma Yo lo veo Totalmente irónico ¿Cómo no hacer El desfile Cuando cae Precisamente este año El 5 de mayo Hacerlo el 5 de mayo Y hacen el desfile 5 de mayo El día de madres O sea el desfile 5 de madres No el 5 de mayo Pues sí lo llamaría yo Parece que fue un fracaso El desfile Entonces Héctor Escobar Pues muchas gracias Están abiertas Las puertas de Voces Migrantes Está esta mesa De trabajo disponible No pudiste venir Hasta acá Entonces pues te pusimos A que A que hicieramos La llamada de la semana Muchas gracias Héctor Por estar con nosotros No sé si nuestro ingeniero Nos permita Despedir el programa Con Katy Navigato Podemos hacerlo Perfecto Vamos a estar listos Con Katy Navigato Gracias Héctor Escobar Por estar A ver incógnita Espérate que la incógnita Héctor Espérame Que estén bien Buenas tardes Ah bueno Saludos de la incógnita Muchas gracias Héctor Saludos a A Rose García Rosy la que es la encargada De hacer contigo Festival cada año Menos en los últimos dos años Que no lo han podido rezar Gracias Héctor Muy amable Gracias Bueno gracias Mi querido Ernesto Martínez Muy amable por estar con nosotros Despedimos el programa del día de hoy Con una voz extraordinaria A ver incógnita Quiero decir que Cada semana Vamos a apoyar El talento local Claro Y como acaban de escuchar A Katy Navigato En realidad Es una gran cantante Aquí En Chicago Tenemos artistas Muy valiosos Y hay que promoverlos Gracias a Katy Por habernos acompañado Me lo estaba diciendo Ernesto Martínez Al oído Ahora que estaba cantando Katy Que no estábamos en cámara Nosotros Me decía Increíble Hay mucho talento local Muy buenos Pero hay unos Verdaderamente rescatables Y uno de ellos Es Katy Navigato Quedó muy bien Extraordinario Muy bellísimo Vamos al estudio Número dos Con nuestro Coanfiturión El gran Miguel Ángel Sánchez Miguelito Bueno Con Katy Patrocinadores Y nos despedimos Pero vamos con Katy Muchísimas gracias Muchas gracias La verdad que una ola Se nos fue volando Yo creo que esto Está para más programas Muchísimas gracias A nuestro invitado Señor Ernesto Martínez Representante de la Secretaría Del Estado de Linoise Muchísimas gracias Por esa información Y de antemano Le extendemos una siguiente invitación Porque usted trae Muchísima información Muy importante Para toda la comunidad Que solamente escuchándola Directamente de quien Está trabajando en todo esto Es que puede ser Verídica y confiable Así como verídica Confiable Es toda la información Que vamos a estar trayendo Aquí a Voces Migrantes A través de Dimensión Latina FM Tu radio por internet De nuestra parte Es todo Muchísimas gracias Y ya lo saben Hagamos a partir de hoy Una cita Todos los miércoles A las cuatro de la tarde Punto de encuentro Voces Migrantes Con sus amigos Diego Giraldo Y Miguel Ángel Sánchez Y cerremos De la manera más bonita Y esta canción Que nos va a interpretar Cati Navigato Quisiera yo de una manera personal Dedicársela a todos los maestros Hoy en su día Muchísimas gracias Porque por ustedes Es que es Este mundo Un mundo mejor Gracias Por ser Siempre la luz En nuestro camino Muchas gracias Cati Gracias por estar con nosotros Bienvenida Y muchas gracias Una vez más Ahí El público Es todo tuyo Adelante Cerramos el programa Nos vemos la próxima semana Hasta luego Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Zapatos Vámonos para la jarana Vamos a ganar lugar Que con la noche Mañana Tenemos que zapatear Saca tu tierra bonito Y tu cinta colorada Quiero que estés bien Penada Cuando vayas Es el torito ¡Ole! 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 Muchísima gracias Muchísima gracias Amorita Zapatos de raso Pordado de seda Te voy a comprar Por ser más Más precioso, más lindo es un paso y ser más ágil para sepatear Gracias 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 Gracias